¿Por? A ver, tiene que salir muy bien lo del Game Pass y los exclusivos que ha comprado. Ah, espérate que lo saques que te vas a quedar cagando. A ver, puede ser, oye, no digo nada, pero de entrada la Play está vendiendo más fácil. Pero la Play va a vender más porque tiene los usuarios ya de la 4, tío, eso ya se sabe. La gente tiene su biblioteca en PlayStation 4 y no se va a cambiar a la... La verdad es que desde los tiempos de la Xbox 360 no veo a Microsoft hacerle frente de igual a igual, ¿eh? No, pero por eso sacaron el Game Pass, porque saben que no pueden competir de otra manera. Entonces el Game Pass, pues, entre PC y Xbox, pues ahí se llama la pasta, tío. A ver. Hostia, ¿qué hace ese fulano ahí? Bueno, a ver, no vamos a decir hablar mal de Dark Alliance, pero la diferencia es brutal, ¿eh? No, no tiene nada que ver, la verdad. Hombre, amigo, pero como te pillan así, oh. Ay, ay, ay. La pregunta es qué cojones lo ha pillado. Ese bicho. ¿Eso que se ha visto al final? Ese no lo conocíamos. No, porque cada vez meterán uno distinto, claro. Oye, pues eso está muy bien, tío. Mira, el juego está chulo, joder. Mira, aquí hay Muni. Y el manejo me gusta, mucho más que el del 3-Triology. Ah, ¿dónde va a parar, tío? Uh, está aquí, está aquí. ¿Dónde? Hostia, qué hijo de puta. Yo no lo veo, tío. Llevo para caer en este juego lo de la sensibilidad del resto. Pero están persiguiendo. Pero bájasela. Hostia, pero ese es tu, hostia. No puedes, ¿cómo que no? No. Yo no tengo ningún control para cambiar la sensibilidad del resto. Sí, sí, sí. Joder, yo se la bajé. Vamos a ver. Déjame que mire. En opciones primero. Control es segundo. Y luego era en editar configuración de teclado. Joder, bichos. Editar configuración de teclado. No, me han quitado media vida. ¿Qué ha pasado aquí? Joder, no sabía que había bichos aquí, tío. Espera, a veros, putos bichos, tío. Dejadnos en paz un minuto. Oye, me ha dejado casi media vida esta puta mierda, ¿eh? Bueno, tírate una cura, acá hay cuatro. ¿Escuchaste, Carlos? Control, ratón y teclado. Ratón y teclado. Espera, ¿dónde coño era ahora? ¿Qué es esto? Joder, espera un segundo porque ahora miro... Ah, no, no, no. Ratón y teclado no, perdón. Más arriba. Ajustes de sensibilidad de los controles. Un poquito más arriba. ¿Lo ves? Aquí. Y ahí lo pones. Yo lo tengo al 25, pero cada uno... Eso ha pasado. ¿Quién se está desangrando? Ah, que hay más bichos, tío. Chicos, yo estaba en otro lado. Me cago la leche. Nada, nada. Que había dos bichos aquí y yo los maté. Estaba meando el menú para indicarla, Carlos. Y ahí lo pones todo... No, es que además vienen más los cabrones. Sí, sí. Ahí lo pones todo como quieras. Como esas oscuras... No ves un pataco, tío. Hostia, estaba muerto el Juan este. ¿Qué es el bot o qué? No, es Carlos. Ah, ese es Carlos. Ay, sí, hostia. Pero si ponía Juan. Cosa más rara. Hostia. Oye, pues en original ya nadie puede decir que el juego no es bueno. Callao, está chulo, tío. Hostia, estos zombies, mira qué guapos. Sí, sí, esto ha molado, tío. Y aquí con la linterna está muy bien hecho, eh. Sí, sí, está currado, tío. ¿Cuánto lo pusiste, Carlos? ¿Sabes qué? Sí, que tenemos linterna todos. Sí, no como el otro. ¿Qué hiciste aquí, tío? Pues estaba intentando coger lo que parecía algo, pero como no me dejaba cogerlo, le he disparado. Y lo he estallado. Su puta madre. Pero muy brutal, eh. Me gustan los escenarios, además. Hostia, sí, este está genial. Está muy chulo. Camión ahí todo roto, tal. Es que yo creo que este juego lo voy a comprar, tío. Cuando lo vea a buen precio. Bueno, no lo descarto yo tampoco, eh. Porque, joder. Tapan mucho... Para darle brasa, va. Da, sí que da. Es el típico que le echas una partidita después de un tiempo. Claro. Ahora va subiendo el personaje. Joder, los que hay aquí, macho. La bicho, los que había aquí. Puta madre, tío. Me estoy quedando sin munición. Aquí hay, ¿dónde estoy? La copeta. ¿Dónde estoy ahí? ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo? Solo te puedo decir que no sé, quedasteis atrás, creo. No, está Carlos aquí. Estoy aquí haciendo las cosas, claro. ¿Y tú no es donde estás? Ah, pues entonces quedé yo atrás. No, estás por ahí. Te adelantaste, yo creo. Entonces no estoy atrás. Oye, ¿y esto por qué está electrocutándose? Te adelantaste. Ahora, jefe, vente aquí. Dale aquí al botón. A ver qué te pasa. No, eso es lo que hay que hacer, de hecho. ¿Dónde hay munición aquí? Ahí, ¿dónde está Carlos? No, Carlos no está ahí. Aquí, aquí. No, Carlos ha caído, tío. Había dejado aquí solo un auto lleno de bichos, reiniciando el servidor. Ah, es... Qué cabrones somos también. Joder, ¿pero estos bichos no se mueren o qué? No, son muchos. No, no, pero si es que le he descargado todo el tambor a un tío. ¿Dónde estás, Carlos? ¡Hostia puta! ¿Qué coño hay en zombie aquí? No es Carlos. Pero si está el zombie. Pues estamos jodidos. ¿Cómo lo traemos de vuelta? No sé, mátalo. O que si vuelve. Salgo luego. Mierda, me quedé... Te pondría tiempo. Me quedé sin curas, no me digas por qué. Mejor así, reventado. Vale, y ahora donde marca. ¿Marca dónde estábamos o qué? ¿Y tú dónde estás, Carlos? ¿Me estará esperando? Sí. ¿A reaparecer? ¿Eh? Resolución del próximo punto de control. ¿Y cuál es el próximo punto de control? Pues el siguiente que veas. Ah, vale, debe ser eso. Sí, es esto, mira. Es que parca el marca aquí donde estaba, joder. Sí, sí. Pero aquí esto está... Esto está iluminado, o sea, esto está... No pasa nada, esto le das aquí y ya está. Ah, pues estaba arrastrado con corriente. Pero ahora tiene que aparecer Carlos. Pues... Con corriente estaba, macho. A ver, ¿qué? Tengo granadas, pero no puedo tirarlas. Es en el F. No lo puedo creer. ¿Dónde venís, oh? Tengo un arma y estoy dispuesto a usarla, eh. Flipaos. ¿Dónde está Carlos? Joder, que... Salen del punto de control, Jorge. Sí, ¿cuál es el punto de control, tío? Yo qué sé. Pues tendréis que reiniciar el cuarto disyuntor. ¿Pesas que jugué alguna vez a esto? Yo solo sé que hay que seguir la flecha, nada más. Vale. Marca por ahí, pues habrá que volver para atrás. A mí no me lo tiran, no sé por qué. Con el 4, tío. No me lo tira, da igual. Tenía 4 y ahora no los tengo, no sé. Me lo deben de robar los zombies, tío. No me lo explico. A ver, vamos a ver. Por aquí. No, por aquí ya me marca más distancia. Debe ser por ahí. Por aquí. Sí, dale ahí al chisme ese. Vale, ya está Carlos aquí. Bueno, es una... Está bien el rollo. Uh, viene un chisme, tío. Matazos. A ver, ¿por dónde coño marca ahora? Vale, tenemos luz. Eso ya nos va a arreglar la vida. Marca por aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Fucking shit! ¡Que me revientan! Hay un tipo aquí con fuego. Hijo de... Por atrás te va. No contaba yo con eso, tío. ¡Le estoy dando en el culo! ¡Le estoy dando en el culo! ¡Uh! Me salgo de aquí. ¡No, hombre! ¡Ayudadme, coño! Ya está, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿No ves que te estoy dando en el culo? Ya está, ya lo mato. Ya está casi muerto. ¡Pero hay dos! Bueno... Olvídate, estoy más muerto que pa' qué. ¡Uf! ¡Pero cuántos hay, joder! ¿Qué es esto, tío? Estoy muertísimo. ¡Ah, morí! A ver, pero... Son inmatables, tío. ¡Pff! Te no contaba que hubiese ahí eso, tío. Ni de coña, ¿eh? Si no tiraba una granada, joder. A ver, espera, espera, espera. Lo puedo lograr, lo puedo lograr, lo puedo lograr. ¡Uy! Mira qué cabrón es, tío. ¿Pero qué lograr si estás tirado? Que te estoy viendo. Tengo la segunda oportunidad. Si aparece un bicho que pueda matar... Ah, sí, claro. Pero tiene que ser el que te tumbó, creo, ¿eh? No, no. Vale cualquiera. ¿No? Pues pensé que valía que era el que te tumbó. Va, nada. No llego. ¡Ah! No se puede reiniciar desde el punto de control. Portadle ahí. Punto de control era hace nada. Acabamos de aparecer. ¡Pero qué me cago en la leche! ¿Quién me tira fuego ahora otra vez? Lo inicia desde el punto de control, tío. ¡Claro, claro! De puta madre, menos mal. No. No. Sí, este es el punto de control, Jorge. ¿Qué es donde ha aparecido Carlos? Ay, sí, sí, es verdad. Sí, tienes toda la razón. Pues nada, va bien, tío. Una misma habitación. Este juego lo tiene todo, tío. Sí, sí, porque joder. Volver a empezar sería un Cristo, tío. Una putada grosa gorda. Mira a esos cabrones. Pues no sé, pero tranquilo que aparecerán. No, ya están aquí. Y si vamos por la puerta, salen, ¿eh? Seguro. Claro. ¡Ay, me cago en Dios! ¿Por qué tiro una granada? No tiene granada. Te metiste en medio y creo que te barquiné con la escopeta. Joder, macho. Pues sería eso. Ya gasté la última oportunidad que tenía ahí. Bueno, bueno, ¿qué cojones pasa? Ahí está, bien de puta madre. Vale, vale, tírale una bomba. Vale, no le tiro bombas. No sé qué pasa. Ay, sí, tengo una cosa. Espera, espera, espera. Me voy. Me pones en el suelo mierda de esas que explotan. Ya puse. Me pones en el suelo mierda de esas que te vacío el cargador, cabrón. Oye, yo ya he matado a un bicho. ¿Por qué sí? Pongo que me mata, que me mata. Igual ya tenías la oportunidad gastada, ¿eh? ¿Qué va? Te levanto. Te levanto. Uh, no. Estoy levantando yo. Tira una bomba porque no vean. Vengan. Eso intento. A ver. Estoy colocando una granada, ¿eh? Toma, 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 gala, 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 gala. Bomba, le tiré bomba. Mira, 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 se me ha pisado las mías. Mira, mira, mira. De puta madre. Yo también había puesto una ahí. Toma, hijo de perra. Adiós. Acabo de fulminarle. Toma todo el cargador, cabrón. Todo el cargador, meo. Hostia. Vale, sin balas. Estoy jodido. Pero, ¿cómo aguanta un quintal, la virgen? Ya. Menos malo que puedo escapar. Sabes que le estoy dando en la puta cara y da igual. A ver si vienen por aquí. Joder, macho. Bueno, en nuestra defensa diré que son lentos, entonces... Sí, sí. Son algo inútiles, pero bueno. Hay que pegarles en el datast, chicos. Eso ya lo intento. Lo llevo haciendo desde hace un rato. En lo rojo. Uf, qué hostia ha pegado ahí, ¿no? Mierda, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. ¿Cómo te metiste en el fuego, animal? Un... Un... Un guiri. Ah, mejor. Me ha metido. Coger lanzallamas. Venga, pues voy con lanzallamas. Pisotear cadáver. Es que yo lo que no entiendo es lo de las vidas, ¿eh? Porque salí con cuatro. Todos salimos con cuatro, de hecho. Y, de repente, ahora no las tengo, joder. Eso es lo que no entiendo. ¿Qué pasa, chicos? Pues que habrá que ir por donde salían estos, tío. Sí, pero te veo muy, muy loco ahí, ¿no? Yo no, yo estoy aquí todo tranquilo. ¿Dónde están, entonces? Será el guiri que estará ya más adelante, tío. No, he ido yo a ver si llegaba el punto de control. Ah, vale. Pero aquí salen bichos hasta donde no pueden salir bichos. Habéis ido solo. ¿Qué te parece? ¡Oh, oh, oh! ¡Me pillaron, me pillaron! ¡Adiós! ¡Mierda! ¡Devanta, mejor! ¡Ce que estoy aquí arriba! Es que no veo nada tampoco, ¿eh? ¡Hostia! ¿Quién tiene un lanzallamas? Yo. Jorge. Gracias por matarme. Ah, vale. ¡Chau, chau! Vale, te resistí, pero creo que morí yo. ¿No? ¿No me has recoguitado? No, resisté a tal. ¿A mí? ¿Dónde estás, Carlos? Muerto. Carlos está más adelante, creo. Me has matado el lodo. Pues el puto lanzallamas, tío. Sí, estaba ahí matando zombies. ¿Me has empezado a bajar la vida de la segunda oportunidad con lanzallamas? Hostia, no te vi, tío. Ay, ay, ay. ¿Qué última vez que me matáis esta noche? Yo no, eh. No te maté ni una. Eh. Yo no te maté, eh. Esta vez. No, esta te maté. La anterior, ¿no? Por la anterior yo no fui, eh. Ni de coña, vamos. Hostia, es como dijiste. Estamos aquí superados. A mí también me mató Jorge, eh. A ti te mató dos veces. A mí me mató una con un escopetazo. No, pero no te metiste en medio, tío. Bueno, no digo que no. Quiere lleno, te metiste en lleno, eh. Sí, bueno, pero es que quería darle al bicho, tío. Espera, que voy con lanzallamas. Espera, que voy con lanzallamas. El guiri que ya se piro al ver que éramos inútiles, ¿o qué? Pues tiene pinta. No, está ahí, está ahí. Joder, quería curarme, pero llevo media hora con la misma vida, tío. Tarda en morir, eh, incluso, sí. Tardan, tardan. Los otros y detrás mío, que yo voy con el lanzallamas. Estoy mirando aquí. Me voy a lavar las manos un poco, tío. No me da vida lavarme las manos. ¿De qué me vale esto, tío? No, el guiri está por aquí, tío. Sí, sí, está en el baño, lavándose las manos. ¡Oh, cabrón! Detrás de la esquina estaba. Quita, 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 que voy. No, no, no me des. Ya lo maté. No, hombre, no. Era posible un especial. Estoy aquí, eh, chicos. Tú tira, que llevas el lanzallamas. Ya estoy tirando delante, por eso. A ver, los escenarios no... ¡Hostia, qué cojones! Aquí está Carlos. Los escenarios no tienen... Ni punto de comparación con el World Warfare. No, no, no. Ni punto. Mucho mejor, tío. ¿Qué pasa? ¿Dónde vienen? Nada bueno, nada bueno. Nada bueno, pero aquí vengo yo. Ahora, venga. A joderos. Ya se pueden poner gambas aquí. Oye, el lanzallamas es una gozada, eh. Eso parece. Así se resuelven los problemas, tío. ¿Quién se metió en el medio? El Giri. Sí, va todo quemado. Es que solo se me ocurre meterse en el medio, tío. No, no, yo a Jorge no me acerco mucho, que... Es que voy en modo lanzallamas. Aquí vienen. En modo lanzallamas, venga. Vale, perfecto. Uf, hijos de perra. No sabía que estaban aquí. Cuidado que vienen por detrás. Sí, sí, ya los barquineo. Nada, se me acabó el rollo. Bueno, yo voy ya para limpiar un poco, eh. ¿Qué es esto, tío? ¿Puedo cogerlo? ¡Anda, mira! ¿Qué hay otro, qué? ¿Esto puedo cogerlo? No, no puedo cogerlo, no. Se me pone el surprise ese motherfucker por delante. Espera, ¿qué hay aquí? ¿Qué ha pasado? Eh, ahí hay fuego, eh. Por cierto, un consejo. Si os prendéis... Eh... Rueda. No. Ataque. ¿Cómo que es aquí? Al atacar con cuerpo a cuerpo... ¡Ah, ya qué vale! Vale, sí. Bueno. Cógeme eso que está en el suelo. Aquí no ha hecho lío, que esto estaba de adorno. Nada, ha reiniciado todo. Ya tenemos luz. ¡Más zombies! ¡Uh! Por aquí voy a... Aquí voy a... No pasa nada. Aquí estoy yo con las ganadas, ya. ¡Parta, parta! Y si no, me quedan unas incendiarios aquí. Bueno, a mí también. Por eso tiré a alguno. ¡Vamos a un zombies! ¡Uy! ¡Te cagué! Estoy a punto de cagarla. Joder, es que... Ese tío tiene tanta protección que con las balas... ¡Ojo, eh! Yo no he sido. Quédate quieto. Ya tengo lo de masacre activado, vale. Pero no me sale ningún... Tienes lo mismo que yo. Tienes el rollo del tiro este guay, ¿verdad? Sí, pero no sé cómo se activa. ¿Qué pasa? Con más zombies. ¡Cojonudo! ¡Uf! Y ahora caen de cualquier esquina, chaval. ¿Pero quién me dio? Joder, si estoy en una esquina de todo. Bueno, tiene pinta de que nos vamos a ir a tomar por saco. Tiene muy mala pinta, eh. Tiene muy mala pinta, eh. Hay aquí uno con fuego, cuidado. ¿Dónde? Ahí. ¿Casco? ¡Casco! Uy, casi muero. Si le disparáis en el cacharro, explotan, vale. ¡Pero por qué estoy ardiendo! ¡Se explotó a 5 kilómetros directamente, hombre! ¡No sé por qué ardo! ¡Me explotó muy lejos! ¡Muere, putas! Especé a dar más fallos... ...el... ...fambiarme que el... ...Dark Allianz, eh. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? A mí el Dark Allianz todavía no me ha craseado. ¿Te ha craseado? Sí, totalmente. Ah, sí, que no estás aquí. Espera, que te invite ahí, Sergio. No, que se una, ¿no? No, no, no. Tú puedes unirte. Sí. Pero es que... ¿Puede pasar? A ver, eso puede pasar en cualquiera, pero bueno. Sí, hombre, yo creo que puede pasar, sí. Eso. Un crasheo sí que es perdonable. A mí me ha pasado en todos, eh. Triple As incluidos. Hasta el Dark Side 2-3 me crasheaba cada X tiempo. Siempre pasa en alguno. Establecer munición, munición completa. Lo que son larguísimas las misiones, ¿eh? Increíble. Vale. Y no hay una puta cura, macho. Uy, el surprise tiene un personaje ahí. ¿Te uniste, Carlos? Sí. Vale, ya estás entrando, ¿no? Vale, sí, ahí estás. Eh, te ha conservado. Qué bueno, tío. Te ha conservado la puntuación. Mejor. No podéis decir que el juego es malo, tío. Claro, malo no es. Que podía ser mejor, como todos. ¿Pero qué estáis haciendo ahí? La que estáis montando, chicos. ¿Montando? Estoy matando zombies, hostia. Si no me jode. Tío, que no me ha conservado es el arma que le había cambiado. Y ha habido, menos malo. Pero ha aprendido una cosa nueva. ¿Qué? Que ha aprendido una cosa nueva. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, mira. Mira cómo mola. Mierda. Joder. Que te cruzas por las esquinas, macho. Hostia, cosas interesantes aquí. Interesantes. Mata a los zombies antes, me cago en los... Maravilla esto. Joder. ¿Qué ha sido eso? La Granada Santa. La Granada Santa aquí. Sí. ¿Cómo va a haber aquí la Granada Santa, tío? Joder. Creo que sí, ¿eh? Ya estoy sin vida. Yo. Va, munición de escopeta completa. Si no tengo escopeta. Estoy intentando hacerle eliminación, pero no hay manera, ¿eh, chicos? Ya. A veces es difícil. Supongo que dependerá del personaje que lleves. No, es porque los matáis antes de que le haga eliminación, mamones. No, es porque... Me ha sido de mala suerte. Uf. Demasiado arriesgado eso. Uf. Si os dejáis que venga un pa' aquí. Desde abajo se le da bien. Aparte que dejé una Granada ahí. No me jodáis. Que siguen vivos por aquí. ¿En serio? No me lo puedo creer. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. ¿Qué pasa? Hostia, no jodas, que están cayendo por ahí. Y casi no me queda munición, chicos. Joder. Vale, perfecto. Ya tengo munición. ¿Dónde están? Pues siguen cayendo, alguno. Caray, para el surprise, eh. 14.000 puntos que lleva, eh. Son larguísimas las fases. Pero me parece normal para un tío que tiene nivel 13. ¿Cuánto? Nivel 13, pero nivel 13 poco es, eh. Comparado con el resto que tenemos, uno. Joder, pero creo que uno empezó hasta ayer. Uh, qué sé. Es que el nivel 13 también empezó ayer, como quien dice. Eso se pasa con... O sea, se llega enseguida, joder. Hay munición por algún lado, chicos. Creo que sí, pero no sé dónde. ¡Oh! ¡Oh! Morí. No, lleva la pantalla. ¿Qué? Se ha producido un fallo de conectar con la partida. No. He muerto, tío. Tiene nivel 57. Ah, bueno, eso es más nivel. Jorge ha muerto, pero Carlos creo que se le cayó otra vez, eh. Hostia, tío. Pues la de putada. Se ha producido un fallo de conectar con la partida. Joder. Pues estamos aquí. O sea, aquí seguimos todos. Sí, la verdad es que sí. Yo estoy esperando a que me resisten el próximo punto de control. Que no sé dónde coño es, porque esto es más grande que Jesucristo. Nada, no me deja conectar. Yo miré ya a la cama. Vas a ver por qué falla. Ha sido un día nefasto, tío. O sea, ha sido raro, tío. Porque antes también daba errores de conexión. Sería por tu línea, Carlos. A lo mejor. No creo. Es que es mucha casualidad. O sea, el Dark Alliance se echa a Sergio. Ahora te caes de esta. Estabas teniendo un microcortes hoy, a lo mejor. No, que yo sepa. Ya estás ahí. Curioso. O sea, estoy aquí, señor. Sabe, Dios, tío. Es cualquier tontería de fallo. ¿No vas a coger nada? Pues cojo yo, chicos, si no. Coge, coge. Ajá. Ya nos vemos. Seguimos. Ok, Carlos. Venga. Vamos a ver si acabamos esto. Es que tiene 50.000 cosas. Este sí, hombre. Este tiene mucha mierda, joder. Pero casi todo de pago. A ver, esperad, que voy a poner granadas aquí. Vale. Me cago en Dios bendito. ¿Habiste tú solo? No, yo solo no. Alguien tuvo que echar fuego, hostia. Esto es imposible. Bueno, pues nada. Me ha matado un zombie por detrás. ¿Dónde estás? Me ha matado un zombie por detrás. No sabía que venían. Ah, vale. Pues... Sí. Me cago en la hostia. No tengo nada. Me cago en la... Hostia, ¿por qué bota tanta explosión? Joder, macho. ¡Abierto, abierto! ¡Vámonos, vámonos! Yeros, 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 Yeros. ¡Pierde puta, pierde puta! En claves el zombie army está a 20 pavos. Yeros, Yeros. Algún día igual lo pillamos. Mientras esté en paz, pues bueno. Está aquí. Yo me quedo aquí jodiendolos. Porque aparte eso será en sting. Y la putada es que nos va a resetear todo el... Seguramente el avance, tío. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el survive este? Esa es la putada. No sé qué hizo. Yo ya pasé para delante. Yeros, 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 Yeros. Si yo estoy en la base, joder. O sea, hasta cuando venga el survive este, pues vale. Tiene pinta que el survive no se fía de que va... Ah, querrá mejorar las estadísticas, yo que sé. Ah, vale. No es que tenga... Vale, ya vino. No es que tenga... Vale, vale. Cuatro botiquines, coño. Es que pone pulsa cuatro para curarte. Vale, vale, vale. Pero tengo uno solo. Vale, vale, vale. Estaba ya confundido ahí. Bueno, chicos. Os veo mañana. Venga, no te perdiste nada, Sergio. De hecho, era la última parte ya esa. Ya me imagino. Pero el survive este no mató tantos, eh. Que mató a 90. No lo fijaste. Muy bueno. Sí. Yo también voy para acá más, chicos. Mañana más. Ok, Jorge. Con larguillas. Perdimos mucho tiempo en Dark Alliance, que andaba tiempo a dos, pero... Bueno, otro día, da igual. Sí. Pero maté más que survival, eh. O surprise, o como se llame. Estuve bien, tío. Es divertido, es divertido. O sea, es un buen juego. Es muy largo y tiene muchas... Tiene muchas... Las fases son distintas, eso mola. Siempre son distintas, tío. Eso es lo guay, tío. Y tiene modo horda también. Eso es 100% seguro. Y le meten mierdas, tío. Nueva campaña en solitario. De Enzo The Line. ¿Qué pasa? ¿Qué la han autorizado? Sí, o tiene campañas, pero de pago aparte. De las que ya estamos dando, va. Hostia, tío. Estoy flipando. En modo horda, claro. Tiene eventos semanales, que yo que sé cómo son, pero también... Se dan tipo hordas también, pero bueno, tiene eventos semanales. ¿Y nosotros ahora cuál estamos jugando? La tercera, ¿no? Ahora mismo sí. Esta era la tercera, la parte 2. La tercera, la parte 2. La tercera, la parte 2.